que iniciaron una labor de proselitismo y penetración enorme, por supuesto, y en el 13 de agosto del 39 hubo una fusión entre el Partido Comunista, por un lado, y Unión Revolucionaria, que le dio la idea de llamarse entonces Unión Revolucionaria Comunista, que después más tarde se convirtió en la coalición socialista democrática, que ese era el papel principal y era como si fuera la bandera original de aquel movimiento, pero con Unión Revolucionaria Comunista, con Batista, presidente, que salía, y me acuerdo el cartel porque yo lo tengo y tú lo enseñé, las fotos te las enseñé, Unión Revolucionaria Comunista, Batista, presidente, y arriba decía coalición socialista democrática. Pero en ese, el 3 de diciembre del 39, Batista renunció a la jefatura militar y obviamente los problemas que se presentaron por el renuncio de Batista en la dictadura militar fueron bastante impactantes. Yo no creo, sinceramente, que el pueblo ni el Partido Comunista tenía ideas en aquel momento que ellos querían y lo hubieran y lo hicieron, de hecho, apoyar el gobierno de Batista o la candidatura de Batista con una serie de, de cómo decirte yo, Carlos, de una serie de obligaciones históricas, producto, producto de esto, esta coalición que ellos habían aceptado, que se la habían montado para que Batista saliera el presidente. Desde que el partido, desde que el partido se funda originalmente en el año 17 y 19, porque tiene dos etapas, la América Latina originalmente es un continente, fue un continente joven siempre, un continente lleno de ilusiones y lleno de dinero y manejado habilidosamente por mucha gente. Yo siempre te voy a decir que los grandes culpables de lo que está pasando en Cuba hoy en día son los cubanos. No lo voy a decir de otra manera porque en realidad no tengo por qué hacer el favor a nadie. Los cubanos son los culpables de lo que nos ha sucedido y lo que nos sigue sucediendo y los cubanos son los que han determinado en un momento, porque fue que, ¿cómo se llama esto? Delio Gómez Ortega invadió Santo Domingo con una premisa barata de que como Castro rompe relaciones con Santo Domingo porque hay algunos batistianos que se esconden en Santo Domingo, pues eso le da justificación para invadir Santo Domingo, que de hecho lo hizo el 14 de junio y yo creo que la ruptura oficial fue el 26 de junio de 1961, digo 59. Pero el 14 de junio de 59 Delio Gómez Ortega desembarque Santo Domingo con la idea de que bueno, voy a quitarme de encima esto. Esto, pues Trujillo lo matan en el 61, le voy a hacer un ataque a Trujillo y después vienen todos los problemas que vinieron con el propio Joaquín Balaguer. Pero esa idea barata del por qué se rompe la, por qué Cuba se permite el lujo de invadir otra nación, se permite el lujo de aterrizar con sus aviones y entró por estero y por maimón, estuvo por el mar también. Eso en realidad era más que le pasó al gobierno de Cuba, autorizado, mirando para el otro lado por el departamento de Estado de este país. Pero no me caiga la maludad a mí que todo lo que sucede de ahí en adelante, el gobierno de Cuba fue el gran culpable. Necesitaba tener estos aliados, sí. Necesitaba dinero, claro que necesitaba dinero. Pero bueno, los dineros se los dio la Unión Soviética, por supuesto. Y los aliados fueron el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no hicieron absolutamente nada por parar aquella traición y aquella amalgama que ellos organizaron. Y la Unión Soviética fue un engendro. Yo diría que en aquella época y después por años, hasta el año 1989, como yo lo veo, fue un, era un ganterismo político, Carlos. Yo no creo que tú lo puedes llamar de otra manera. Porque eran gánsteres asesinos. Y para dar mayor fuerza a la invasión que la Unión Soviética puso sobre América, que ya la había pensado en el año de 1929 y 30, antes de que se creara la Escuela de Frankfurt. Pero antes había, antes el movimiento comunista tenía pretensiones con el occidente. Oh, sí, oh, sí, sí. Bueno, Lenin lo dijo en el año 25. En el año 24, porque muere en el 24 antes de morir. Lenin lo dice. Nicolai Lenin, inteligentemente, dijo una frase que es lapidaria en la historia. Vamos a tomar Europa y después tomamos Asia. Y por último, tomaremos los Estados Unidos sin tirar un tiro porque caerán en nuestras manos. Esto es mucho antes. Antes, pero doctor, ¿qué pasó en Cuba? Porque hablamos. ¿Qué pasó en Cuba? Voy, voy, voy. Déjame llegar ahí, déjame llegar ahí. No, no, no te agites, que esto es largo. Esto es lo que pasa que tengo que organizarme para que la gente entienda lo que está hiciendo la Unión Soviética en el resto de América. Y cómo es que en realidad llegamos a eso. Ya. Cuando se hizo el Moscú, en el mes de octubre se hizo este tercer congreso latinoamericano. Este congreso latinoamericano llevó 1.200, de América Latina, ya llevó 1.200 delegados. ¿Qué tanto? Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guayana, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, todo el mundo. Perú, Trinidad. Ahí estaba toda la comparsa completa, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Y te digo que Argentina es importante porque Argentina es parte de todo este contexto histórico que nos hace mucho daño con la llegada del rector Arce, que era médico, que viene con la idea del movimiento separatista en el año de 1923 a la ciudad de La Habana. Y es la primera entrada, como digo yo, y el primer enfoque que el Partido Comunista hace dentro de la República de Cuba a nivel universitario. Mucho antes que el foro y mucho antes que lo que se conocía o que se conoce todavía como esto en la escuela de Frankfurt. La gente le ha dado mucha idea y le ha dado mucho valor a la escuela de Frankfurt. Yo no creo que tenga tanta importancia, Carlos. Y yo creo que fue secundario a nosotros. Porque en realidad la escuela de Frankfurt nació en el año 32, 33. Ya en ese momento, hace rato que nosotros veníamos en contra del Partido Comunista. En muchos aspectos diferentes. Y ya no cabíamos dentro de la historia que originalmente los movimientos obreros en Cuba fueron anarquistas con unos visos marxistas, pero en realidad no obedecían los tres puntos originales de la Internacional Comunista, que no se funda hasta el año de mil, la Tercera Internacional de 1919. Entendiendo que las otras se fundan en el siglo XIX. La Tercera Internacional se hace en el siglo XX. El pensamiento político en general de Cuba y otros países, como diría yo, más que nada de Latinoamérica, es un pensamiento que ha sido bastante diferente, aunque tenemos un derrotero común. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con Cuba. Aunque el Caribe fue un poquito diferente en la manera que se manifestó. Y uno de los países que al principio no aceptó el movimiento comunista fue la República Dominicana, que hoy en día está acopada por todos los cubanos de Cuba comunista y por todos los grandes consorcios militares y de negocio de los cubanos que han robado el dinero al pueblo de Cuba y que tienen negocios en la República Dominicana, a la visión y bajo los ojos de Abinader, que es el presidente. O sea que todo esto es una farsa ahora, no lo era en aquella época. Y posiblemente, Carlos, en el cambio de la misma de Cuba, fue un cambio que se hizo además con un asiento nacionalista. Y yo entiendo que esto para nosotros en aquel momento era de mucho valor. Sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento nacionalista en aquella época. Yo toco aquí y siempre se va por algún lado. No, está bien, está bien. Esto está bien. Yo lo veo. ¿Tú me ves? Sí, yo lo veo. Bueno, si tú me ves es suficiente, pero yo me pongo a tocar. Pongo la mano de la deputadora y se me va. No, no, está bien. Yo lo veo. Obviamente, Carlos, toda esta isla, esto, en realidad, tiene una serie de promesas para el resto de América Latina que comienzan en algún sitio de los Estados Unidos a partir del año 1919, siendo el otro bastión más importante en el resto de América, la República de México. Donde, por supuesto, se asienta, yo te diría que uno de los factores fundamentales de la ideología del partido socialista primero, que después degenera en comunista, pero que con el socialismo influencia de una manera directa al resto de los países que están dentro de su marco, o sea, todo el resto de Centroamérica y parte de Sudamérica. Pero fíjate una cosa intensa. La mayor parte de todos estos momentos y la mayor parte de todos estos pensamientos socialistas llegaron a Cuba a través prácticamente de la península ibérica. Ellos ni siquiera se habían desayunado la posibilidad. Estoy hablando del siglo XIX. Ellos no se habían anunciado todavía en su mente la posibilidad de crear un movimiento socialista que le diera justificación después de 1848 que se hace el manifiesto comunista. Estos no tienen en su mente la idea de cómo van a resolver o cómo van a hacer regresar esto, lo que ellos quieren y están haciendo en España. Y que, por supuesto, siendo España una colonia de Cuba, una colonia de España, pues había intercambios entre Cuba y España y entre España y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenían negocio junto en la propia isla de Cuba.